Este año ha sido muy duro, pero como todos, hemos tratado de seguir adelante. Como hace ya más de 10 años, también este año hemos hecho nuestro libro, La Mar de Aromas, pero no es lo importante. Cuídate y cuídanos. A don Víctor Mora, a Javier Porrúa, a Irene Hermoso, hija de Manolo Hermoso, que no ha podido venir. Según decía yo, mala suerte, dice Víctor, no, buena suerte, porque le han llamado para la vacuna y él, como es de ciego, ha tenido que ir. Y a la familia de Manolo, a mis compañeras, a los medios de comunicación, muchas gracias. Estamos aquí, después de unos meses de un poquito complicado para nosotros y para Saluca General y para toda España, para presentar el libro La Mar de Aromas. Yo creo que podemos empezar con música, y música nuestra. La Mar de Aromas Caí, que se despierta por la mañana, me llena el cielo de gaditana. Y caí, caí por la madrugada, como me huele al sal. Y caí, 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 caí. Que se despierta por la mañana, me llena el cielo de gaditana. Las niñas bailan, ya muertas en luna, con su vestido borda de espuma. Y caí, caí. Cuando podré regresar a encerrarme contigo en un patio. Deja que el viento entre las macetas sirven por tango. Por fin ver a mi gente, por fin beberé. Caí del mentidero, muero por ello, quiero volver. Y caí, caí, caí por la madrugada, como me huele al sal. Y caí, pa' nosotros dos, tengo a mi caí con perdón. Y de los que se preguntan qué es lo que tienes él. Y tu niña cae, se ve el sol, cae en la brisa marinera. Y que remienda tu corazón con la sonrisa más morena. Caí, cuando tú no estás, ¿de qué me vale amar, mami? Caí, caí, cuando anocheces, que tú te duermes, que yo te miro y a ti te pierdes. Y caí, cuando podré regresar a encerrarme contigo en un patio. Deja que el viento entre las macetas sirve por tango. Ver a mi gente, por fin beberé. Caí del mentidero, muero por ello, quiero volver. Y caí, por la madrugada, como me huele al sal, mi caí. Y caí, pa' nosotros dos, tengo a mi caí con perdón. Y de los que se preguntan qué es lo que tienes él. Niña, caí, se ve el sol, caí en la brisa marinera. Y que remienda tu corazón con la sonrisa más morena. Niña, caí, se ve el sol, caí en la brisa marinera. Y que remienda tu corazón con la sonrisa más morena. Niña, caí, se ve el sol, caí en la brisa marinera. Y que remienda tu corazón con la sonrisa más morena. Ay, caí, se ve. La música tan bonita es de tanto de nosotros, les quiero seguir dando la bienvenida a la familia de Manolo Hermoso, al hijo y a los amigos, a María, a Rocío, que no querían perderse, que estaba hoy aquí. Y Manolo no está, ya lo vuelvo a repetir, que ha sido una cosa mala para nosotros por no estar aquí, pero buena para él porque se va a vacunar. Pues con lo difícil que son las cosas y en estas circunstancias, gracias a la gente que colabora, podemos tratar las cosas adelante. Cuando le pedí a Rafa que hiciera el prólogo, el pobre nunca me dice que no, hasta él, que se hace. Pero le cuesta trabajo leer, pero le he dicho que por favor, lo lea, que mejor que tú que lo has escrito no lo va a leer nadie. Gracias. Buenas tardes a todos. Sanlúcar, occidente en Andalucía, cuna del Guadalquivir, mecedora de vientos, levante y poniente. Sanlúcar, madre de atardeceres, viva por sus playas y por sus habitantes, es Sanlúcar. Sanlúcar, llena de alegría, fandangos y bulería, copa de manzanilla. Sanlúcar, arena fina y hortalizas, árboles frutales y cooperativas, agricultor y trabajo, sudor y esfuerzo, es Sanlúcar. Sanlúcar, salada y enriquecida, marineros y vendimia, langostinos y manzanilla. Sanlúcar, faro de bonanza, luz cuando acaba el día. Sanlúcar, gente cercana y agradecida, amigos de sus amigas y siempre da la bienvenida, es Sanlúcar. Sanlúcar es todo ello, Sanlúcar es gastronomía, Sanlúcar es el aroma que damos a nuestras comidas, es Sanlúcar. Aromas que envuelven el pueblo, sus playas y sus marismas, aromas que enamoran cuando toma su manzanilla, aromas en los pinares de Algaida y Dinamita, aromas en su lonja, en su puerto y en su bonanza querida, aromas en su plaza de abasto, con sus ricas hortalizas, su carne y sus pescaderías, aromas en la mañana, en la tarde y en el mediodía, aromas cuando paseas por sus playas y por sus callejuelas bonitas. Mujeres que luchan por la igualdad con esfuerzo y constancia, mujeres que no miran hacia atrás, madres, abuelas y esposas, mujeres trabajadoras de los campos y de la mar, mujeres importantes en el sustento de su familia, mujeres incansables, mujeres bendecidas, mujeres que son aromas de Sanlúcar. Ángel Veneriense y sus mujeres queridas os desean que todos estos aromas puedan llegar a vuestra mesa y así al finalizar el almuerzo, la cena o el tentempié del mediodía podréis decir estos son los aromas de Sanlúcar. Gracias. Gracias, Rafa. Bueno, cuando comenzamos a preparar estas recetas para el nuevo libro de cocina, pensamos. Queremos hacer algo diferente, pero con la misma dirección. Como todos los libros editados, con el único objetivo desde que comenzamos por allá por el año 86, recopilar las recetas de nuestras tierras, de nuestras zonas, las recetas que se han hecho toda la vida, en nuestras casas, que han ido transmitiéndose de padres, madres a hijos, las recetas que cocinaban nuestros marineros en los barcos cuando salían a la mar, varias semanas. El presente libro llamado La Mar de Aromas busca las recetas de saltar el sabor y los aromas, con especies y condimentos, con frutos secos, con plantas aromáticas, pues hemos sido privilegiados por la zona donde vivimos. En la misma desembocadura de Guadiví, en el entorno de Doñana. Multitud de civilizaciones han pasado por nuestras tierras, hechos que han enriquecido nuestra cocina. Los romanos usaban mucho las plantas aromáticas, la miel, la sal y el vino. Los griegos les gustaban destacar en la cocina los ingredientes frescos y de buena calidad, haciendo el uso correcto de los aromas de las especies, como la savia y el azafrán. La cocina árabe estuvo más de ocho siglos en nuestra tierra andaluza, y nos enriqueció y nos endulzó, ya que se utilizaban frutos secos, como los higos, los dágiles, las almendras, la menta. Los árabes producieron unos cambios en nuestra agricultura, por ejemplo, la forma de cegadío, que hoy día se sigue usando en la agricultura. Por ejemplo, buscaron también hacer la tierra más fértil, ararla moviendo la tierra, introdujeron semillas nuevas, especies y vegetales. Nos enseñaron a ayudar a conservar los alimentos, como el escabeche, para que perdurara más tiempo. Más tarde, con el descubrimiento de América, no solo descubrió una fruta alternativa, sino un nuevo continente, con nuevos productos, como la patata, el tomate y el pimiento. Nuevas especias, como la pimienta, la avenida y el cacao. Cuando los marineros regresaron de América, con la patata, al principio se pensaba que era una flor. Para colocar en jardín, sin pensar, el apoyo económico que daría nuestra tierra. Las patatas de la zona son excelentes, debido al cultivo de arena fina. Otros tubérculos que hoy día están generando empleo en la zona y en corta multitud de países europeos es el boniato. También podemos encontrar productos muy apreciados, como el calabacilas de molacha. Por último, resaltar nuestros productos del mar. No solo las especies más demandadas, como los langostinos, sino otras, como la cedilla, el tapaculo, la breca, que son los manjares en nuestras mesas. Así que no nos falta de nada, arte, cariño, esfuerzo, trabajo y amistad para poder disfrutar de estos buenos manjares. Era necesario respirar para mirar alrededor. Paseo por La Habana y un café frente al malecón. Con, 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 con. Comienzan los recuerdos, las espinas a florar en mi interior. Todo lo que no se atiende, tarde o temprano reaparece. Ay, pero nos miramos, vaya año pasamos, a ver si remontamos. Sin dedicarle más tiempo, que el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos. Así que le canto a los valientes, que llevan por bandera la verdad. A quienes son capaces de sentirse en la piel de los demás. Los que no participan de las injusticias, no miran a otro lado. Los que no se acomodan y los que riegan siempre su raíz. A ti, mi compañero, que me tienes la mano, que es tu corazón, bondad. Me estudias con curiosidad, me miras con respeto y besas con cariño cada parte de mi cuerpo. Tienes en los ojos girasoles y cuando me miras, soy la estrella que más brilla. Cuando ríes se ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma adentro. Y tienes en los ojos girasoles y cuando me miras, soy la estrella que más brilla. Cuando ríes se ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma adentro. Es necesario revivir para poder saborear Encajo las ideas, reflexión para mejorar Antes de un gran impulso doy un paso pequeñito para atrás Todo lo que no atendí vuelve siempre a resurgir Pero sonreímos, vaya si vivimos todo lo que aprendimos No le dedicaré más tiempo pues el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos Así que le canto a los coherentes, a los humildes que buscan la paz A los seres sensibles que cuidan de otros seres y saben amar A todos los que luchan por nuestros derechos miran a todo hombre igual A quienes no me juzguen y quien esté dispuesto a compartir A ti mi compañero que tienes alma pura que es tu corazón bondad Respetas mi espacio vital, me escuchas bien atento y besas con cariño cada parte de mi cuerpo Tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla Cuando ríes ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma adentro El progreso de la condición humana requiere, inapelablemente, que exista gente que se sienta en el fondo feliz En gastar su vida al servicio del progreso humano Bueno, espero que os haya gustado la música Se ha venido con mucho cariño y creo que nos viene muy bien cesatido Os voy a presentar a Teresa Teresa es una compañera de la asociación Que llegó por casualidad, no sé si llegan la gente, casi por casualidad Empezó a hacer curso con nosotros Y hace poquito tiempo le dije Teresa, hay un concurso de relatos Va a ser un relato Y la verdad que como la palabra no es que no puede existir en este sitio Pues digo que sí Y ya nos aprovechamos de esa habilidad de Teresa Pues Teresa me gustaría que leyera lo de Atlanta Román Buenas tardes a todos Plantas aromáticas y medicinales Su utilización en la cocina tradicional La utilización de las plantas aromáticas y medicinales por el hombre Se va a lo más remoto de los tiempos Ya eran muy utilizadas por civilizaciones como la persa Asiria, Sumeria, Egipcia y Griega No solo para condimentar guisos de pescados y carnes Realzar el sabor de estos Sino también para conservar los alimentos y enriquecer panes y dulces Al mismo tiempo que aprovechar las propiedades medicinales de dichas plantas Debemos recordar que la mayoría de los medicamentos actuales Han sido extraídos de las plantas y posteriormente sintetizados Pongamos un ejemplo muy representativo La aspirina El medicamento quizás más utilizado del mundo como calmante del dolor y como antitérmico Su principio activo es el ácido acetilsalicílico extraído del sauce y después sintetizado Veamos una a una estas plantas, sus propiedades y utilización Perejil Planta muy utilizada en la gastronomía mediterránea Tanto en guisos y frituras para realizar su sabor Como en platos fríos en crudo Que sería de las tortillas de camarones o las papas aliñas sin ella Esta planta es muy recomendable por sus propiedades para la excreción del sodio y del agua Muy buena para el funcionamiento del riñón Albahaca Su utilización en la gastronomía mediterránea es muy amplia Tiene propiedades como repelente de insectos ¿Quién no recuerda a su madre o abuela a tener una maceta de dicha planta en las casas para ahuyentar los mosquitos? Romero Como indica su nombre Tiene propiedades curativas como calmante y desinfectante Por sus aceites es muy utilizado en cosmética y perfumería En gastronomía se utiliza muchísimo para realzar el sabor de las carnes Orégano o mejorana Esta planta tiene muchas propiedades como calmante, cicatrizante, desinfectante y antiparasitario En gastronomía se utiliza mucho para realzar el sabor de los guisos Conservación de alimentos mediante adobos y escabeches En los aliños como por ejemplo las aceitunas, zanahorias y otras verduras y frutos La lavanda Espliego o alucema Esta planta históricamente se ha venido utilizando como ambientador, como repelente de insectos ¿Quién no recuerda a sus madres y abuelas meter en la ropa del ropero tallitos de lavándula Para que la ropa tuviera buen olor? Y para que no acudieran plagas de insectos o echárselo al brasero para perfumar el hogar y cubrir el olor de la combustión Sus aceites esenciales son muy valorados para el uso de cosmética y perfumería Sésamo o ajonjolí Las semillas de esta planta se han utilizado mucho por su alto contenido en ácidos grasos En la elaboración de pan y repostería Todos recordamos a nuestras madres y abuelas amasar las tortas que se comían sobre todo en Navidad Que se cubrían con esta semilla para realzar el sabor y hacerlas más nutritivas Aquí le llamamos tortas del horno Ya que para hornearlas se llevaban a los hornos de las panaderías al no disponer de horno en los hogares Tomillo Planta oleácea con propiedades medicinales ricas en hierro En gastronomía es muy utilizada en aliños, adobos y escabeches Menta o yerbabuena Planta que como su nombre indica se ha utilizado siempre por sus propiedades medicinales Tiene propiedades como digestivo, como estimulante y antiparasitarios En gastronomía se utiliza muchísimo para realzar el sabor de los guisos de verduras, carnes, pescados, mariscos, etc. ¿Qué sería de nuestro puchero sin la yerbabuena? ¿Qué sería de nuestros fideos a la marinera sin ella? Laurel Se utiliza como condimento en gastronomía, sobre todo en guisos de carne, pescado, mariscos y vegetales Las personas mayores siempre han dicho que un guiso de carne o un guiso de almeja sin laurel ni es guiso ni es nada Tiene propiedades medicinales como estimulante del apetito, digestivo, antiflatulencias y para tratar las inflamaciones osteoarticulares Comino Es muy utilizada en gastronomía como condimento en infinidad de aliños y guisos Siendo quizás la planta con más propiedades medicinales utilizados como diurético, digestivo, carminativo, antiespasmódico, estrogenético, antiparasitario, contra infecciones gástricas, hipoglucemiante y sedante Ajo Planta muy, muy utilizada en la cocina como saborizante natural Es muy utilizada en infinidad de guisos, frituras de carne, pescados y vegetales, aliños, embutidos, etc. Sus propiedades medicinales son muy amplias desde reductor de la presión arterial y el colesterol Incrementa el nivel de insulina, evita daños por arteriosclerosis y reumáticos Previene ciertos tipos de cáncer como el de próstata, estómago y de colon Azafrán Los estigmas de la flor de esta planta se utilizan en gastronomía para dar color y aroma a los guisos de arroz, carnes y mariscos Pimentón Que es como se denomina al pimiento rojo, seco y molido hasta hacerlo polvo Es muy utilizado en la cocina como saborizante en infinidad de guisos de vegetales, de cefalópodos, etc. Embutidos de carne y en aliños, que sería de nuestra cocina tradicional sin el pimiento molido Manzanilla Se ha utilizado de manera tradicional por sus propiedades medicinales tomadas en infusión como digestivo, carminativo, sedante, tónico vasodilatador y antiespasmódico Es muy utilizado para las infecciones oculares ¿Quién no recuerda a su madre o abuela dando lavado de ojos a los niños pequeños que son muy propensos a las infecciones en los ojos? Malva Esta planta, aunque se consume en sus hojas tiernas en ensaladas y sus flores como adornos culinarios Es consumida sobre todo en infusión por sus propiedades medicinales Ideal para dietas de adelgazamiento y para la limpieza del colon Ortiga Planta muy utilizada de manera tradicional como infusión Sobre todo para evitar los abañones y favorecer la circulación sanguínea También se utiliza como insecticida natural Muy utilizado para la difusión prostática Muchas gracias Bueno, a mí me gustaría, después de hablar de esto de las plantas Que cada una de mis compañeras, la que quiera Que yo le diga la paso, que diga cómo ella utiliza las plantas, las especies o los condimentos Empieza tú, Mercedes Yo traigo el perejí, que da sabor y olor Y yo le he hecho las carnes, las tortitas de camarones Y al aliño de patata Y vamos a los platos que hay ahí Pues vamos al perejí, los platos que tienen en el libro Gracias Buenas tardes a todos Albahaca Una planta aromática que sirve para la cocina Para productos medicinales y para ahuyentar los mosquitos Yo la uso en la pasta Y en varias cosas que también se le echa Tiene un remedio que sirve para muchísimas cosas Pues nada más Buenas tardes Como ve, traigo hierbas buenas Una planta muy aromática para el puchero Yo la utilizo para muchos arroces que hago También para los rebujitos cuando las ferias Venga Y ya está Bueno Y un buen olor para tener en la casa también y en la cocina Venga, hasta ahora Buenas tardes Esto que yo traigo es menta Que antiguamente se utilizaba Para muchas cosas Y ahora se utiliza en las comidas también En los tés Y nada Ya no tengo nada más que decir Gracias Hola, buenas tardes El laurel El laurel es un árbol que es mediterráneo Se le utiliza para la cocina Para la carne, para el pescado Hay mucha gente que lo utiliza también para los cardos Fuera de España se conoce Porque tiene una semilla Que se utiliza para hacer el aceite Y para hacer el Como el whisky Y todas esas cosas Y el árbol se lleva todo el año dando su soja No se cae nunca Ya Buenas tardes Después de lo que ha leído Teresa Poco ya podemos decir Ya Pero el ajo es uno de los ingredientes Que en la cocina se utiliza lo mismo fresco que en guiso Ahora es una buena época con mascarilla Podéis comer todo el ajo que queráis No molesta nadie Pues nada Buenas tardes compañeras y demás compañeros Aquí os traigo el tomillo de la sierra Sabéis que yo soy de sierra más que de Que de aquí De playa Bueno pues Mis abuelas Mi madre Mis abuelas Siempre pedían a mis tíos Que es los que iban a la sierra Que le trajeran el tomillo Para aliñar las aceitunas Eran los antiguos Tan solo lo usaban en mi tierra para eso Pero luego ya Nosotros nos vemos modernizados Y lo utilizamos para toda clase de comida Bueno Más de carne Y de sierra Es para lo que más se ha utilizado también Venga Ya no tengo nada más que decir Buenas tardes a todas Esto es manzanilla Como ha dicho Teresa Es un ingrediente Que se hace la infusión Y se toma O por la mañana en la luna O por cuando se tiene El estómago muy puestado Después de Un almuerzo con gente Esto también Hay manzanilla amarga Que yo desde luego la usaba Cuando mi niño era chica Que eso hace cuarenta y tantos años Para los ojos Porque se le ponía irritado Y entonces se lo limpiaba yo Con un algodoncito Se lo mojaba en la manzanilla Y se lo aliviaba mucho Con que esta es Lo que hace la manzanilla Hola buenas tardes Yo he traído el romero La planta la sembró mi padre Hace más de veinte años Y la sembró con una mata de lentisco Mi padre con el romero y el lentisco Preparaba las cañas Para la predigrenación a rocío El romero es una planta aromática Se utiliza con fines medicinales Como condimentos alimentarios Para cosméticos Perfume También se considera como Sinónimo de buena suerte Mi madre solía ponerlo Detrás de la puerta Una ramita de romero Y también Hacía una costilla A romero Con al horno Que estaba riquísima Y ahora Luego Si queréis alguna Pues se puede llevar una ramita Buenas tardes Yo le traigo el clavo El clavo es una cosa que aquí Mucho no se usa Pero vamos Se usa mucho en repostería Y ahora últimamente En la cocina esta moderna Se está gozando mucho Y huele muy bien Buenas tardes Bueno a mí me ha tocado Yo creo que los ingredientes Más facilitos que hay Y más que más se usa Se usa en todo el mundo En la pimienta negra En grano O molida Se usa tanto para carnes Pescados Incluso para postres Para potenciar el sabor Yo la uso para todo Buenas tardes Yo traigo orégano Hombre yo hablar de orégano Es como Recordar mi madre A mi abuela Cuando hacía la matanza Los sisarrones Que es uno de los sisarrones Sin orégano O la manteca Pero claro Ya se usa para todo Para la carne El pescado El adobo Sin orégano Es que Es más El sabor también Como el aroma Que desprende En la cocina Cuando se está Cocinando Y esto verá Esto ahora mismo No tiene su bote Su semilla Cuando echa la flor Pero es igual Esto se puede usar así De fresco Igual que cuando Está en seco Tiene su mismo sabor Y aroma Pues venga Hasta luego Bueno pues Ahora una canción Y luego Pasa Teresa también Hay una estrella en tu interior Ya sé que no la puedes ver Hay tanta luz que se apagó Ya sé que en tu dolor se fue Cuéntame Y cuéntame Puedes contar No juzgaré tus pasos Escúchame Te escucharé Pusiste todo el corazón Al final todo salió mal El corazón se equivocó Pero tu amor era verdad La realidad puede pesar Dentro de ti Amigo Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Amigo Amigo No dejes de soñar No dejes de soñar No dejes de soñar Amigo Cuando preguntes el porqué Comienza por pensar en ti Cuando te olvides otra vez Empieza por quererte a ti Cuéntame Puedes contar Conmigo a cada paso Escúchame Te escucharé Porque la vida tuya es Y siempre tienes que luchar Y a veces tienes que perder Para luego poder ganar Para sentir Para vivir Para soñar Amigo Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero No dejes de soñar No dejes de soñar No dejes de soñar Amigo, no dejes de soñar No dejes de soñar No dejes de soñar Amigo Eh, tú, no dejes de soñar No dejes de soñar No dejes de soñar No dejes de soñar Eh, tú, no dejes de soñar No dejes de soñar No dejes de soñar Bueno, ahora queda una parte un poquito más complicada porque este es un escritor que escribió Fanny Se llama Aromas No sé si alguna vez con los ojos cerrados has identificado un lugar, un paisaje o una comida por los aromas Comienzo con una pregunta que me he hecho a mí misma miles de veces Soy feliz cuando los aromas me hacen estar en un estado de felicidad Como por ejemplo, cuando me viene paseando el aroma a mar Ningún olor supera la sensación que experimenta mi mente Cuando el olor de mis ríos se convierte en el más bueno de los aromas Pero me centraré en los aromas de algunos ingredientes en la cocina Que son un regalo y causan en tu mente y en tu cuerpo Tantas sensaciones que son un regalo para los sentidos Somos capaces de saber si una comida estará buena o no por los aromas que desprende Estoy totalmente convencida ¿Qué sería de unas papas con choco? O de un rape en pan frito O de una buena chucha sin ese chorreón de manzanilla que echamos generosamente en estos guisos tan nuestros La magia aparece cuando reducimos el alcohol Y la manzanilla deja respetuosamente todo su aroma y sabor De cómo se perciben el aroma a tierra mojada cuando mondas una patata O el aroma a flores y a dulces que te impregna cuando pelas una zanahoria Y qué decir de los aromas que desprende un tomate cuando lo cortas Ningún aroma se puede parecer al del tomate Que varía dependiendo del momento de maduración en el que se encuentre en el momento de ser consumido Los aromas dulces transmiten tantos matices Que somos capaces de saber si un arroz con leche tiene piel de naranja o de limón O si se nos ha olvidado la rama de canela Si le hemos añadido un chupito de anís O si el arroz está enterito o pasado De todo esto nos habla la comida solo por los aromas que se desprenden La cocina es pasión y dedicación Somos capaces de saber si un potaje está hecho por los aromas que desprende Cada hogar tiene su aroma Ninguna casa huele como la nuestra El tiempo, la dedicación, el conocimiento Y sobre todo el amor de las personas que invierten su tiempo En que algo tan efímero como es un plato de comida Tenga tanta importancia en nuestras vidas Pues es muy frecuente que con solo percibir los aromas Sabes que estás en casa Y ahora me voy a permitir una licencia Esto que acabo de leer lo escribió una compañera que ya no está con nosotros Y en su honor Y para que desde allí donde esté Pido un fuerte aplauso para ella ¡Gracias! ¡Gracias! La vida tiene tu nombre Mujer de las mil batallas La fuerza de tu mirada La fuerza de tu mirada Con el valor no se esconde Hay que plantar la esperanza En el lugar donde duele Para que crezca bien fuerte En el miedo que acompaña Y si eres tan bonita como ayer No se despeina el alma Un pasito más Que si se puede Uno y otro más Mujer valiente Lo que diga está de más Ya sé que quieres gritar Y no te sientas sola Contigo estoy Todas las luces del mundo Iluminan tu vereda Y cada herida la llena Con el amor más profundo Pero si la noche es larga Y sientes que estás perdida Recuerda mi melodía Que te quiere y acompaña Y si eres tan bonita Más que ayer No se despeina el alma Un pasito más Que si se puede Uno y otro más Mujer valiente Lo que diga está de más Ya sé que quieres gritar Y no te sientas sola Contigo estoy Un pasito más Un pasito más Un pasito más Mujer valiente Lo que diga está de más Ya sé que quieres gritar Y no te sientas sola Contigo estoy Contigo estoy Contigo estoy Contigo estoy Confío En Ereónica Pues ahora te toca una parte Más alegre Más bonita Y Que la La va a dejar Porque tampoco Somos capaces De leerla Todo el mundo Conoce a Manolo Para nuestro padrino Manolo Hermoso ¿Qué os voy a contar de Manolo? Manolo llegó a Bonanza Casi por casualidad Venía debajo de guía De una familia marinera Una familia que se dedicaba A la pesca Con todo lo que ello conlleva Conllevaba en aquella época Pero sin grandes dificultades Se integró con nosotros Como uno más Manolo dedicó su vida A trabajar como electricista profesional Para llevar el pan a sus hijos Y cuidar de su familia Ayudando en el barrio A todo el que lo necesitaba Hablar de Manolo Es hablar de familia De amistad De amistad De solidaridad Pero sobre todo De honestidad Siempre dispuesto a colaborar A ayudar En el barrio Un manitas Con el que la asociación Hemos podido contar Cuando teníamos problemas Con algunos de los aparatos de cocina O de oficinas Que se estropeaban Él pasaba todas las recetas Para el diseño De los primeros libros de cocina Ahora está algo más tranquilo Después de todo el trabajo Que le hemos dado Siempre Ha estado dispuesto a colaborar Tanto con la asociación Como con la asociación de vecinos Con el hogar del pensionista Y con la esmandad De la Virgen del Carmen Por todo ello Por su dedicación al barrio Su esfuerzo de superación Su amabilidad y su empatía Hemos decidido Desde lo más hondo Del corazón De todas las mujeres Que forman La asociación Ager-Veneriense Que sea el padrino De nuestro nuevo Libro de cocina Por todo ello Hay que felicitar A Manolo Y a toda su familia Por el gran padre Marido Y abuelo que es Marinero de nacimiento Bonancero de acogida Donde Puso su cimiento Y luchó Toda su vida Padre Abuelo Y esposo Electricista De profesión Manuel Manuel hermoso Te queremos mogollón Y con este simple poema Desde Áger Veneriense Te damos Una y mil veces Las gracias Padrino De nuestro corazón Un pequeño A Irene Su hija Que está aquí en tu nombre O si lo quiere leer Y ya ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ven Hola, buenas tardes La asociación de mujeres Ángel Veneriense De bonanza Agradece A don Manuel Hermosotero Su labor realizada Durante más de 30 años A favor Con los vecinos De bonanza Padrino del libro La Mar de Arona Bonanza El nombre de mi padre Que no hemos podido estar aquí Como hemos comentado antes Pero con una buena noticia Y bueno Que agradeceros también a vosotras La paciencia Sobre todo a ti, Loli La paciencia Que con mi padre también Hay que saber Hay que saber Cómo cogerlo Y nada Que muchísimas gracias Se lo transmitiremos De vuestra parte Y nada Que eso Que siempre está Para lo que haga falta Siempre con su Con su protesta Pero Pero él siempre Agradece Eso es suyo Eso es con todo el mundo Eso es con todo el mundo No te preocupes Que nosotros Lo llevamos muy bien Esto es la falta De la vida Claro, claro Que he estado aquí mirando Que yo había puesto Una receta Que no me acordaba Y no veía Para tratar la receta Pero cuánto le he hecho De esto Cuánto le he hecho De lo otro Pero lo tiene que decir bien Porque si no Así que nada Que vuestra receta De vosotros Por aguantarlo Gracias Es que como Cada vez que Que cogemos un libro nuevo Siempre tenemos un padrino Pero No porque sea Importante el libro Sino porque Tengo una relación Un vínculo Especial con la asociación Y la verdad Que Como lo tenemos Tan cotidiano Lo vemos tan normal No agradecemos las cosas O no lo decimos Lo suficiente O las suficientes veces Que se tiene que decir Normalizamos las cosas Que nosotros las vemos normales Porque las hacemos a diario Pero que no son normales No tienen Porque La gente da su tiempo Y su vida Para los demás Pero en este caso Ha sido así Lo que pasa es que nosotros Lo vemos Porque lo hemos vivido siempre Y lo hacemos Vamos Lo hacen Con mucha naturalidad Todo Y yo creo que Que en esta En esta fase Que estamos viviendo Y en Toda esta historia Que Que nos está enseñando Un montón de cosas Sobre todo A valorar a la gente Que tenemos alrededor Que yo creo que No le decimos Suficientemente gracias O no Ahora no le podemos Dar unos chuchos Ni le podemos decir nada Pero con lo fácil Que es la palabra Gracia A veces La pasamos tan Desapercibida Que no Que no lo decimos Lo suficiente Y a mi Me gusta Y me gusta Reconocerlo Y decirlo Y ahora que llega El momento Más Tenemos que decir Más veces las gracias Y aunque sean Las cosas normales De verdad Que tiene mucho sentido Porque entonces Si no se Se hiciera Con la normalidad Que se hace No se podía hacer Esta serie de cosas Que gracias a la ayuda De mucha gente Se pueden ir haciendo Muchas cosas Y que esto también En verdad Le da un sentido A nuestras vidas Porque aparte De nuestra familia Hay otras familias Donde compartimos Los días Los buenos ratos Los malos ratos Y siempre estamos juntos Y yo creo que Es importante Importante Las veces Que hemos estado Con Manolo Las veces Que hemos salido Las veces Que hemos entrado Las veces Que no hemos peleado Las veces Pero todo ha sido Para mejorar Las recetas Para mejorar El barrio Cada uno Tenemos nuestro Punto de vista Y ninguno Tenemos el 100% De la razón Y yo creo Que ahí ha estado Un poquito Donde se ha ido Estos 30 años Pasado Rápidamente Y además Se ha ido Con los hijos Con los nietos Con el que viene Con todo esto Pues Yo solamente Voy a leer El agradecimiento Y yo creo Que Víctor Ya te toca Que te hemos dado Una tarde Te hemos dado Una tarde Para que tú Closures Voy a leer El agradecimiento Y ya no Damos más La tabla Agradecimiento En estos tiempos Tan difíciles Como especiales Me gustaría Agradecer Una vez más Como cada año La colaboración De este libro La Marga Luma De una manera diferente De hacerlo Con una palabra Muy grande Y hermosa Como gratitud Nuestra gratitud Hacia el Ayuntamiento De San Luca Por apoyarnos Con el libro La Marga Luma Gratitud A las empresas Que nos ayudan Cada año Por su esfuerzo Y esmero Hacia la asociación Nuestra gratitud A nuestro padrino Manuel Hermoso Por ser uno De los pioneros De nuestros libros De recetas Gratitud A Nina Con la foto Tan cuidada Y esmeralda Gratitud A todos los autores De los textos Que están siempre dispuestos Hacia la asociación Gratitud A todos los autores De las recetas Por ese tiempo Y cariño Y gratitud Hacia los jóvenes De nuestra asociación Por implicarse Cada vez más Gratitud Hacia la empresa Santa Teresa Por la ayuda Para sacar Lo mejor De cada uno Para cada libro Gratitud Hacia los lectores Pues hace Que nos reinventemos Para él Gratitud Hermosa palabra Que mueve montaña Para que nos hablan Las puertas De mañana Par en la sonrisa Amor espiritual Que otorga La visa Del valle Sentí en mis besos Regalo más grande Aquí en tu lecho Corazón que late Palabra más bella Que naces Muy adentro Hacia brillar La estrella Del firmamento Gratitud Muy buenas tardes A todas y a todos Lo dicho a mí Ya no me hace más clausura Porque yo me la toco Con un nudo en la garganta Y a partir de ahora Yo empiezo Porque es un día Bueno, es un día de alegría Porque después de tanto tiempo Porque nos podamos ver aquí Tanto que nos hemos visto En otras ocasiones Que hoy estaría Este salón lleno Bueno, al menos nos podemos ver Con mascarilla Con distancia Pero también es verdad Que hallamos muchísimo De menos a muchas personas Decía Tere cuando leía En este texto de Fanny Que si uno cierra los ojos Tiene unos aromas Yo creo que aquí El que cierra los ojos Está viendo a Fanny Escuchando a Fanny Su sonrisa Sus recetas Su paciencia Y la vamos a tener aquí siempre En el libro que fue escrito Pero los que lo hemos conocido Lo vamos a tener siempre En el corazón Y que es un día de alegría Por vernos Y también de recuerdo A personas como ella Y gracias a la asociación Porque un año más Difícil Pero hemos conseguido Poder llevar a cabo Este libro de recetas Una asociación Que nació Buscando La igualdad La justicia social Y parece casualidad Del destino Pero que si veis La última página Siempre está Santa Teresa Lo hace Dice este libro Se terminó de imprimir El día mundial De la justicia social Parece que viene Hecho para el objetivo Con el que se creó Esta asociación Y en el que nunca Había abandonado La igualdad Y la justicia social Para todos Muy centrada ahora En el empleo Y en la formación De la zona Sabiendo que es fundamental Y ahí nunca lo habéis dejado de hacer Y sin olvidar algo Que es el promocionar Los productos de aquí La serie de la agricultura Que bueno Que eso me lo ha enseñado Mi Loli Que no hablen Una maquia de bonanza De la pesca Que también tiene La agricultura Lo hacen con la pesca Lo hacemos también Porque todo lleva también La manzanilla Nuestro vino Y muy centrado también En la cultura Los actos culturales Que tenía aquí De historia O la propia contraportada O la no victoria Porque claro Si hablamos de especies Eso es lo que hacía El quinto centenario Buscar esas rutas Y esas especies Así que daros la enhorabuena La enhorabuena Por todos estos años de trabajo La enhorabuena Por la gran familia Que habéis conseguido tener Y además Algo que no sé cómo agradecer Ahora que estamos hablando De agradecimiento Porque todo el que viene aquí Se siente como en casa Y yo al menos me siento así Así que espero que Nos veamos pronto Que ya nos veamos vacunados Sin riesgo Sin mascarilla Pero disfrutando De todo lo que hacéis Y que lo hagamos juntos Me despierto ante la vida Como el niño que camina Como el niño que camina Voy haciendo fuerte el corazón En cada intento Se levantan las banderas Algo nuevo no se espera Quedan tantas cosas bellas Que alcanzar No teme No teme caigas hoy Cógeme fuerte Y seguiré contigo Yo soy del mar Soy del sol Soy de la tierra Que nace del alma Y envuelve tu voz Soy de ti Soy de ti Soy sin mas Ese grito que viaja en el aire Y te hace dolor Ese grito de amor Ese grito de paz Ese canto a la vida Porque sueño está en mis manos Si tú quieres Lo salvamos Y que nadie Nos empañe La razón Hoy Me entrego a lo que soy Nos une un sentimiento Estás a tiempo Siéntelo 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 No teme caigas no Cógeme fuerte Y seguiré contigo Yo soy del mar Soy del sol Soy de la tierra Soy de la tierra Que nace del alma Y envuelve tu voz Soy de ti Soy sin mas Ese grito que viaja en el aire Y te hace dolor Ese grito de amor Ese grito de paz Es y medio Sé que entiende la vida Soy del tiempo Soy de Dios Soy del paz Soy del cielo Soy delo Soy del tiempo Soy del tiempo Y soy sin paz, ese grito que viaja en el aire y te hace volar, ese grito de amor, ese grito de paz, ese canto a la vida. Gracias.